¿Qué es lo que estábamos mirando? Bueno, lo que hemos visto, lo que estábamos mirando fue parte del acto donde el gobierno dominicano ahora mismo, esta misma mañana, deja abierto un plan de formalización del trabajo doméstico República Dominicana, luego es cosa de explicarle a la gente de cómo es, de cómo se va a hacer hacer las gestiones burocráticas, a veces a la gente le cuesta un poquito pero tenemos que encaminar sobre todo para garantizar que la persona que lava nuestros baños limpia nuestras casas, plancha nuestras ropas, cocina nuestras comidas y aguanta nuestro mal humor esa persona y el bochinche de los muchachos y los viejos reclamando y el otro que le cuide miren, eso no tiene precio, entonces tenemos que poner de nuestra parte para que la vida de esa gente tenga una mejoría porque hay gente que se les olvida, que son personas el presidente de la república habla de esto, de cuáles son los planes y yo creo que merece la pena por el impacto que tiene en la vida de muchísimas mujeres y este es un tema que interesa a las mujeres que hacen o desempeñan el oficio doméstico, a sus parientes y a la gente que tiene una trabajadora doméstica, o sea que hay muchísima gente involucrada porque casi todo el mundo, digamos esa clase media que trabaja profesional siempre tiene que buscar ayuda para poder hacer las cosas, para poder cuidar a sus padres, a sus abuelos para poder atender a sus niños, para poder tener comida a tiempo. Vamos a ver al presidente de la república. Luis Miguel de Camps, ministro de trabajo, que quiero decir que desde hace año y medio cuando fue a mi oficina y me dijo hay que cumplir, hay que hacer justicia y cumplir además con este acuerdo con la OIT, ha estado trabajando cada día porque se logre lo que estamos hoy ya formalizando. Un aplauso a Luis Miguel también por su trabajo. Señora Xiomara Cortés, gobernadora, señor Franklin Romero, senador, los ministros Daniel Rivera, Mayra Jiménez, Pavel Iza, señor Henry Sadalá, tesorero de la Seguridad Social, Pepe Abreu, presidente del Consejo de la Unidad Sindical, Jacobo Ramos de la CNTD y Gabriel del Río, de la CAS, señor Siquión E. de la Rosa, alcalde de este municipio, Jesús Ferry, superintendente de la Cisaril, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, Eduardo Guzmán, gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social y los funcionarios Olmedo Cava, Rafael Santos, que están aquí presentes y a todos ustedes, diputados, diputadas, funcionarios, pero especialmente a todas las representantes de este sector que por tanto tiempo espera lo que debe de ser el inicio de darle justicia a cada uno de ustedes. Cuando asumí la presidencia de la República hace algo más de dos años, en medio de un panorama difícil y con la situación de pandemia y toda la crisis que vino con ella, anuncié que mi gobierno no dejaría a nadie atrás, que atenderíamos las necesidades básicas del pueblo dominicano y que trabajaríamos incansablemente por la consagración de los derechos fundamentales que asisten a cada uno de nuestros compatriotas. Nos marcamos como meta devolver la esperanza a quienes la habían perdido y dar mayor dignidad en sus vidas a esa parte de la población que, por diferentes circunstancias, es más vulnerable, a quienes por años se habían sentido marginadas, porque hasta entonces la respuesta del Estado a sus problemas no fue la que se merecía. Y en ese camino hacia un país de justicia social y seguridad, de desarrollo económico y estabilidad política, abrimos la puerta para el reconocimiento de esos derechos que son parte esencial de la construcción de una democracia fuerte, con un Estado de bienestar que llegue a todos los ciudadanos y que a la vez les garantice un trabajo digno. Siendo así, nos comprometimos con hacer cumplir lo que manda nuestra Constitución en su artículo 62, que establece el trabajo como un derecho, un deber y una función social, y nombra al Estado dominicano como garante de su cumplimiento efectivo. En el día de hoy, nos encontramos aquí para darle un mayor impulso a las acciones que desarrollamos desde el Gobierno en favor de quienes más la necesitan, con el anuncio de la formalización del trabajo doméstico, gracias a la publicación de la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo. Un acuerdo al que hemos llegado después de muchos meses de intento esfuerzo, como dije al principio con Luis Miguel, en lo que alcanzamos las mejores fórmulas para garantizar el cumplimiento de nuestras leyes y el desarrollo de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país hace ya muchos años. En consecuencia, es para mí un inmenso honor presidir este acto, en el que damos sentido formalmente al Convenio Número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y para los trabajadores domésticos del año 2011. Del año 2011, un convenio que a pesar de haber sido ratificado mediante resolución del Congreso Nacional en el año 2013 y de su entrada en vigor en el 2016, no había sido dotado por anteriores gobiernos de contenido y funcionalidad, lo que llevó a que durante años las trabajadoras domésticas se encontraran en una situación de desventaja frente al resto de los trabajadores de nuestro país. Es por eso que este gobierno que presido recogió los reclamos de las trabajadoras y trabajadores domésticos y se puso de su lado, del lado de la justicia, escuchando sus propuestas, aportando soluciones y sobre todo cumpliendo con los compromisos internacionales que como país, además de ser justos, habíamos adquirido y habíamos firmado. Con este logro histórico que hoy ponemos en marcha, estamos cumpliendo con nuestro deber, nada más. Y principalmente también con un poco de justicia para las mujeres dominicanas que suponen la inmensa mayoría de quienes realizan estas labores y han sido históricamente las más desfavorecidas a la hora de ver reconocido el valor que aportan en el cuidado de nuestros hogares, en la ayuda que brindan en la crianza de nuestros hijos y el especial cuidado que dan a nuestros mayores. Todas esas mujeres trabajadoras han hecho y hacen un impagable aporte a la construcción de nuestra sociedad, a la economía y al desarrollo personal y profesional de cada uno de sus empleadores, porque son quienes se encargan de nuestros hogares, llegando a convertirse muchas veces en parte de nuestras familias, porque las atienden y las cuidan. Amigas y amigos, reconocerles a las trabajadoras y trabajadores domésticos sus derechos básicos a tener un contrato de trabajo con un sueldo digno, su derecho al descanso y a contar con un seguro de salud en igualdad de condiciones que el resto de los dominicanos es una de las acciones que más me llena de satisfacción, porque es una acción de justicia, de empezar a darle la justicia que por años merece. Con este paso hemos dado un salto, un salto a la configuración del estado de bienestar que debemos dejar y que queremos dejar como legado a las nuevas generaciones. La resolución del Ministerio de Trabajo número 14 guión 2022, que recoge este desarrollo del convenio número 189 de la OIT, marca un importante hito en la historia de la República Dominicana. Hoy hacemos justicia a las miles y miles de trabajadoras y trabajadores domésticos de nuestro país, quienes tendrán desde ya un marco legal de protección y un reconocimiento real de sus derechos. Hoy damos esperanza, hoy damos dignidad a quienes tanto las merecen. Y así es, así es como se hace patria, junto a ustedes. Y así es como queremos cambiar el país, cambiar el país para bien y para mejorar la calidad de vida de toda nuestra gente. Estamos construyendo un país juntos, sin dejar a nadie atrás, centrados en quienes más lo necesitan y cimentando un futuro de prosperidad y de derechos para todos los dominicanos y para todas las dominicanas. Muchas gracias a todos y que Dios las bendiga a todas y que bendiga a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. ...de la República en ese acto que estábamos mirando ahí. Puedes dejar las imágenes, señor director, si quiere, para que la gente vea la cantidad de personas que están. Recordemos, como decía el presidente, en el año 2011, República Dominicana firmó un convenio con la Organización Internacional de Trabajo, lo ratificó en el año 2013. El título del convenio no podía ser más explícito. Trabajo doméstico decente, para el trabajo decente, era una indecencia lo que estaba ocurriendo acá. En el año 2016 se anunció ahora una serie de pasos, pero hasta ahora no había nada concreto, específico. Ahora la gente tiene que empezar a entender cómo ir a la Tesorería de la Seguridad Social, habrá que explicar para que declaren a sus trabajadoras, si hay un contrato mínimo. El mínimo salario que tienen que tener son 10 mil pesos, horarios claros, establecidos, respeto del derecho a sus vacaciones, a los días libres que le tocan. Muchas trabajadoras son casi en un régimen de esclavitud, el que vive en la República Dominicana. Es muy importante que la gente lo entienda y sobre todo que entiendan que es un acto de justicia, de acompañar a estas mujeres que hacen el trabajo que usted no quiere hacer. Muchas mujeres acá, muchas familias, muchos hombres con dinero, descubrieron que las trabajadoras domésticas, vengan conmigo, tenían un trabajo esencial cuando la pandemia, que se quedaron solas. Ahí comenzaron a comprar aspiradoras, porque no querían estar quitando polvo, máquinas para trapear, porque estaban cansadas a los brazos de trapear, tenían problemas para limpiar el baño, porque Dios mío, eso sí es fuerte, limpiar baños, esos muchachos con moco, limpiando moco, eso es duro, limpiando a los viejos que están enfermos, acostados, que hay que limpiarle todo, quitarle los pambres, todo, todo se lo hacen en la cama y usted sabe lo que usted está abriendo con eso todos los días y con una gente gruñendo que, traeme esto, no, yo no quiero. Y con esos muchachos ñoños, que la gente lo pone duro y le quitan la ñoñoría a sus hijos, porque sí es otra la que tienen que estar haciendo, yo no quiero berenjena, yo quiero tayota, entonces hay que cambiarle el plato al niño, entonces ahí las madres que estaban ahí, que tenían mucho trabajo, se comen lo que bebí, porque claro que ahora descubrieron que sus hijos a veces son ñoñísimos y descubrieron las mañas de la casa, no se le encontramos todos en la pandemia, porque usted sabe lo que es trabajo que tienen esas mujeres y hay gente que exige, como que son reyes, como si fueran los reyes de España o los reyes europeos, es una cosa terrible, llegan a la casa mandando, porque hay gente que no tiene a nadie que mandar y a quien manda a la trabajadora, ahí hay unos señores que nada, pero porque pagan tres cheles, piensan que hay que servirle el agua, llevarle el café, atender su humor y hay hombres que violentan también a las mujeres trabajadoras, que abusan sexualmente, lo vimos en un caso que la víctima decía, yo me di cuenta que él estaba abusando a las trabajadoras, eso ha pasado en nuestro país, hay de todo, claro que eso no es la mayoría, hay gente muy decente, hay gente que reconoce y acompaña a los hijos de esas mujeres para que se gradúen, para que vayan a la universidad, ese tipo de gestos que podemos encontrar en familias, pero como no había reglas, no había normas, donde iban las mujeres, no tenían donde ir, ahora pueden ir al Ministerio de Trabajo y existe un marco, una referencia, una ley, una norma, un convenio, una cosa clara de lo que le toca, yo espero ahora ver cómo va a ser ese proceso de verificación de que la gente vaya a la TCS, no es mucho lo que tiene que pagar, no tienen que tener ese miedo y eso básicamente es un beneficio, porque yo he visto muchas familias que tienen una empleada doméstica que se enferma y la gente de la casa dice, pero no la podemos dejar así, entonces tiene usted que comprar la medicina, acompañarla al médico, pero si ella tiene su seguro, su seguridad social, usted no va a tener esa incertidumbre, también es un acto de justicia, uno lo que quiere es que todo el que trabaja en tu entorno mejore la vida, vamos a pensar en eso, que todo el que tenga alguien que trabaje, alguien próximo, a la medida de lo posible es que vayamos caminando juntos y que no se quede nadie atrás y por mucho tiempo las trabajadoras domésticas han estado atrás de los que están atrás. Vamos a la pausa señor director, regresamos de una vez.